Bueno, vamos a comenzar y vamos a recordar ahora lo que es el interés compuesto. Vamos a para ello recordar lo que era el interés simple. ¿Qué lo habíamos visto? ¿Cómo era el interés simple? Era simplemente nos decían, era un intervalo establecido de tiempo, teníamos un monto, nos daban un interés y al cabo de todo el tiempo que pasaba, ahí me pagaban el monto del interés, más el capital me lo devolvían y yo lo sumaba y ese era el monto. Por ejemplo, en este caso yo tenía 1.000 bolivianos, el interés era el 5%, calculando los 1.000 bolivianos por los 3 años que era el plazo, me daban 13 bolivianos y al final me daban el total del monto que eran 1.013 bolivianos. Aquí ya he hecho, aplicando la fórmula y tengo el monto total. ¿Qué pasa? En el interés compuesto ya es capitalizable. ¿Qué significa? Que hay ciertos intervalos de tiempo en el que el interés es agregado al capital y sobre ese monto ya más el interés es que nos pagan otra vez, se vuelve a calcular el interés. Entonces es como capitalizable se llama o convertible también, ¿no? Entonces eso se hace, por ejemplo, en las cajas de ahorro, cuando tienes una platita, es capitalizable mensualmente, que mensualmente ya te añaden el interés y el interés más el capital te calculan el interés para el siguiente mes. Entonces veámoslo de manera práctica. Fíjense, estos son los mismos 1.000 bolivianos, el interés es 5%, pero ya no es como era el interés simple, sino que es capitalizable cada año, ¿no? En este caso. Entonces pasa un año, yo voy a calcular el interés y luego le voy a sumar el interés más el capital y yo a todo ese monto le voy a calcular otra vez el interés, le sumo el interés más el capital y yo otra vez calculo el interés y aquí recién voy a tener mi valor final. Entonces para poder calcular eso, vamos a hacer primero el ejemplo con la misma tasa de interés simple. A ver, haremos. Aquí nos dice, el capital son 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces son 1.000 bolivianos y tenemos 1.000 bolivianos. ¿El interés por año cuánto es? Entonces la tasa de interés, hemos dicho que aquí era la tasa de interés, es del 5%, entonces aquí tenemos 5%. Y este, pero este interés, vamos a decir, es capitalizable anualmente. El tiempo, como estamos poniendo por T, el tiempo son 3 años, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Entonces el primer año, ¿qué pasa el primer año? El primer año tengo, vamos a usar nuestra tasa, nuestra fórmula de interés simple y decimos son 1.000 bolivianos por el 5% o el 0.05% multiplicado por un año, dividido entre un año, en un año, 1 dividido entre 1 va a ser 1, ¿no ve? Entonces aplico esa fórmula y va a ser, vamos a hacerlo aquí, eso lo voy a borrar ya, ya. Y aplicando la fórmula me va a dar 1.000 por 0.05 por 1 dividido entre 1, el interés va a ser 50. ¿Qué significa? Que aquí, así lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Son 3 años y aquí le vamos a ponerle el interés también. Y el interés, dice, son 3 años y podemos decir que también aquí el interés es igual al 5%. Muy bien. Entonces, al cabo de un año, como es capitalizable, me van a dar los 50 bolivianos, que es el interés, el interés dice es 50 bolivianos, ¿no ve? Y lo van a sumar estos 50 más los 1.000, aquí, al primer año, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, ya no voy a tener solo estos 1.000 que van a ir hasta el final, sino que aquí ya se va a aumentar. 1.000 más 50, voy a sumar 1.050, ya va a ser mi nuevo capital, ¿de acuerdo? Entonces ahí está nuestro 1.050. Entonces vamos a calcularlo aquí con los montos. Digo, mi capital al final del primer año va a ser los 1.000, los, más bien, los 1.000, ciertamente, aquí voy a poner mi capital, los 1.000 más los 50, entonces va a ser los 1.000 más los 50, ese es mi capital. Ahora, el interés sobre el nuevo, sobre el nuevo capital, este es mi nuevo capital. Entonces yo digo, ¿cómo sería mi interés sobre el nuevo capital? Voy a hacer 1.050 multiplicado por el 0.05 por un año dividido entre 1, ¿no ve? ¿Cuánto será esto? Voy a calcular acá, le voy a poner el igual para que me saque el monto, son 1.052. Muy bien, entonces si se dan cuenta acá, mi interés, mi nuevo interés y grande es 52.50, ¿no ve? Y por lo tanto, ahora mi nuevo capital son los 1.050 más los 52, ya tengo un nuevo capital. Vamos a poner 1.050, aquí está, 1.050 más los 52.5 y no queremos que sea cuánto va a ser, le vamos a quitar estos porcentajes, listo, voy a tener 1.102, entonces aquí vamos a decir, el capital al final del segundo año va a ser 1.102.50, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuánto sería mi interés sobre el nuevo capital? Serían 1.102, mi nuevo capital es 1.102.50 multiplicado por 0.05 por 1 dividido entre 1, ¿no? Entonces, voy a sacar ahora cuánto sería. Serían 55.12, muy bien. Entonces, al final del tercer año, fíjense aquí, al final del tercer año, mi interés, mi interés es 55.13, ¿no? Porque tenemos que... 55.13, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería mi capital al final del tercer año? Serían los 1.102.50, ay, 1.102.50 más los 55.13. ¿Cuánto sería esto? 1.158, ¿no? Ahora le vamos a poner algunos centavitos porque se están redondeando, 1.157.63, muy bien. Entonces, si voy a decir mi capital al final del tercer año, va a ser el capital anterior más mis intereses, serían 1.157. Miren la diferencia, ¿no? Ahora ya no es lo mismo. Acá, cuando era con interés simple, teníamos un monto de directamente de 13 bolivianos. En realidad, entonces, nuestra... Ah, perdón, aquí está mal esto, ¿no? Entonces, aquí teníamos que nuestro, con el interés simple, a ver, volveremos a calcular, teníamos que era 150, entonces, el interés nos iban a pagar 150 más los 1.000, era 1.150, nuestro nuevo monto al final, al vencimiento. Pero ahora sí se fijan, es mucho más, ¿no? Es 1.157.63. Entonces, si queremos saber cuánto es el interés compuesto, lo que tenemos que hacer es restar el S, aquí lo vamos a hacer así, ¿ya? Tenemos que restar el interés compuesto, o el I, vamos a decir, el I mayúscula, el monto de interés compuesto, va a ser igual a el monto al final menos el capital, ¿no? Entonces, digo, el interés compuesto va a ser igual a este, en este caso, el último monto es mi 157.63 menos 1.000 va a ser, ¿cuánto será el monto? Veremos. 157.63, ese es el monto que me van a dar, ¿no? Varían los montos. Cuando estamos hablando de interés compuesto o interés simple, los montos varían. Fíjense, el interés compuesto es 1.157, es más, ¿no? Antes era solamente 150, ¿no? Entonces, seguimos. Tendríamos que hacer esa multiplicación año a año, ¿no? Entonces, aquí en estos casos, cuando estamos en interés compuesto, decimos que el interés puede ser convertido anualmente, puede ser convertido semestralmente, puede ser convertido mensualmente, puede ser convertido trimestralmente, etcétera, dependiendo, ¿no? Entonces, el número de veces que el interés se convierte en un año se conoce como frecuencia de conversión o capitalizable, podemos decir, ¿no? El periodo de tiempo entre dos conversiones sucesivas se conoce como periodo de interés o conversión. La tasa de interés generalmente es anual, entonces, cuando decimos nosotros, digamos, tenemos el interés compuesto al 6%, se entiende que el 6% es convertible anualmente, pero si es otra forma de conversión, tendríamos que poner interés 6% convertible o capitalizable, digamos, semestralmente o semestralmente, ¿no? Entonces, haremos, ahora vamos a descubrir nuestra nueva fórmula. Esta nueva fórmula, esta es la fórmula que vamos a utilizar para el interés compuesto, ¿no? Este N para nosotros son los periodos de tiempo, va a ser el tiempo, ahora está N. Podríamos también elevarlo a T, ¿no? Porque hemos conocido como el tiempo, como la T, o podemos usar N, cualquiera de los dos nos da lo mismo. Entonces, decimos, aquí, C, el capital, por ejemplo, vamos a usar, hacer en este mismo ejemplo, el capital era mil bolivianos. El interés, la tasa de interés, en este caso, la tasa de interés es el interés minúscula, es igual al 5%. El tiempo, son 3 años, y este interés era capitalizable anualmente. Entonces, si está en años, si está en años, no hay problema, ¿no? Muy bien, ahora sí, calcularemos. Nos dice, de acuerdo a esta fórmula, S es igual a C, C en este caso es mil, multiplicado, nos dice por, entonces tenemos ahí, uno, más el interés, ¿cuánto es el interés? 0.05. Todo esto tenemos que elevarlo, ahora para ser elevado, podemos hacer en el Excel de dos maneras, podemos decir, insertar un símbolo, y el símbolo es el sombrerito para el, para el elevado, que sería este, insertamos el elevado, ¿a cuánto? A 3, ¿no? A 3 años, muy bien. Entonces, yo puedo hacer así, aplico la fórmula, y me va a salir, fíjense, es el mismo monto, que yo tengo, que me salió arriba, haciendo año por año, ¿ves? Se fijan, mi 167 con 63, este falta redondear, ¿no? Entonces, esa es la forma, ahora sí, vamos a hacer lo que, con calculadora, y vamos a ver en la calculadora, cómo sería, tendríamos que poner, mil, ¿no? multiplicado por, abrimos paréntesis, no se olviden, este paréntesis es bien importante, 1 más 0.05, que es la tasa de interés, anual, y como es todo anual, no hay problema, cerramos el paréntesis, elevado, y aquí tenemos una, una teclita, fíjense, esa es la teclita, que es x elevado a cualquier número, entonces decimos, elevado a, y aquí vamos a poner 3, ¿no? ¿cuánto nos da? Volvemos a decir, x, bueno, nos había salido este resultado, ahora, comenzamos con la calculadora, vamos a aplicarlo, para que nos dé con decimales, y nos da, mil 157, con 63, el mismo monto que tenemos acá, entonces, ya lo hemos resuelto, ahora, pero aquí estamos hablando de anuales, capitalización anual, y también de 3 años, vayámonos a un ejemplo, en el que eso difiere un poco, para ver cómo lo hacemos, ya, no se olviden que cuando estamos utilizando una fórmula, tenemos que utilizar todas en años, todas en trimestres, en el mismo tiempo, para que no mezclemos papas con mandarinas, como dicen, ¿no? Entonces, vayámonos a otro ejemplito, este lo vamos a resolver rápidamente, ya, bueno, tenemos aquí el siguiente ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice, si se invierte en mil bolivianos, durante 8,8 y medio años, al 7% convertible, trimestralmente, ¿cuál será el monto obtenido al final? ¿no? Entonces, tenemos el capital es mil, el tiempo son 8,5 años, y va a ser 7% y es convertible trimestralmente, entonces, acá, como es convertible, si bien es anual y es convertible trimestralmente, estos 8,5 años, tenemos que convertirlo en trimestres, ¿no? Entonces, decíamos que este tiempo, ahora esto lo vamos a convertir en periodos de tiempo que nos van a servir para utilizar en la fórmula, entonces decimos, ¿cuántos trimestres habrá en un año? O en 8,5 años, ¿cuántos trimestres hay en un año? Hay 4, ¿no es cierto? Entonces, para sacar cuántos trimestres hay en 8,5 años, yo tendría que multiplicar 8,5, dividido o más bien multiplicado por 4, ¿cuánto me da? 34 trimestres, ¿qué significa? Que en 8 años voy a tener 34 trimestres, ¿no? Entonces, vámonos más allá y aplicamos ahora la fórmula, ¿cómo es la fórmula? La fórmula, habíamos dicho, la vamos a volver a aplicar acá para que nos dé rápidamente, decimos nuestra fórmula y la vamos a copiar, porque ya vamos a tener una nueva fórmula, les voy a meter también la fórmula de interés compuesto, aquí está, nuestra de descuento, ahora del interés compuesto, esta es, ya está, vamos a copiar nuestra fórmula y decimos, esto nos dice la fórmula, ahí está, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, nosotros tenemos que ahora sacar el monto, tenemos el monto acá, para que sea ordenadito, lo vamos a poner acá, decimos, el monto del capital, son mil, multiplicamos por, cuando ustedes saben que cuando no hay ningún signo, es multiplicación, ¿no? Uno más, ¿cuánto sería la tasa de interés? Es 7%, ¿no? Pero como es convertible, 7 sería 0.07, ¿no? Como es convertible trimestralmente, decimos, entonces acá tenemos que hacer algo muy especial, tenemos que convertir todo ahora en trimestres, ¿no? Entonces, esta tasa era anual, por lo tanto, vamos a tener que dividir entre 4, porque son 4 trimestres que tenemos en un año, ¿qué es un trimestre? Son 3 meses, entonces tenemos 4 veces 3 meses en un año, ¿no? Dividimos, todo esto lo vamos a, decíamos, como decíamos, podemos insertar el símbolo aquí en el Excel, insertamos el símbolo de potencia, y lo elevamos todo a los 34 trimestres, ahora está todo en trimestres, entonces ahora aplicamos la fórmula y nos va a dar los 1,803, ¿no? Veamos en la calculadora, en la calculadora de la misma manera, tenemos los 1,000 multiplicado por, abrimos paréntesis, es importante abrir paréntesis acá, porque todo esto, toda esta parte está elevada a 34, ¿no? Entonces digo, 1 más, y aquí también podría abrir paréntesis, 0.07, dividido entre 4, porque son 4 trimestres en un año, y cierro paréntesis, todo esto elevado, y aquí tenemos este símbolo, que es x elevado a cualquier número, elevado a 34, esta vez, ¿no? A 34, y me va a dar 1,803 con 72, entonces el mismo monto, tanto en la calculadora como en el ejercicio. Bueno, ahora les voy a dejar unos ejercicios que es para que intenten hacerlos, pero el día viernes nos vemos para resolver o explicar las dudas que hayan quedado, ¿de acuerdo? Nos vemos jóvenes, hasta el viernes.